Hola, buenos días. Me ando por acá y miren, ahorita que ya se quedó un poquito tranquilo, me puse a hacerle una corona a mi mamá. Ya la tengo aquí cortada. Hice un círculo con un aro, pues, con cartón. Y en todo alrededor le voy a enrollar escarcha. Y ya después veré si le pego unas esferas o también, si no, traje bolas de micel que tenía yo en la casa. Y les voy a poner diamantina para ponérselas así conmigo alrededor o le voy a hacer un mono, no sé. Ya después se las muestro a ver cómo va quedando. Miren, así va quedando. Y solamente le estoy enrollando la escarcha alrededor del aro que corté. Pero ya no sé si aquí ponerle, terminarle también así con escarcha o hacerle un moño. Un moño y ya colgarle aquí las esferas. Pues ya hice mi moño. Pero yo creo que también de todas formas, si le voy a poner la demás escarcha aquí. Aquí la tengo. Este, porque, se da cuenta que sería algo así. Obviamente acá atrás le voy a poner como este fieltro verde para que no se viera el cartón, ¿no? Pero, creo que luce mejor como así, ¿no? Que se vea toda como esponjocita, pues. Y acá le voy a colgar unas esferitas. Pegué el moño y le voy a pegar ahorita estas pinitas. Ahora el dilema es, ¿entre de qué color le hago las esferas? Empiezo pegar, poner diamantina, pero no sé si roja o dorada. Y, como quisiera que se viera aquí para que me digan, no sé si roja o dorada. Me gustaría roja para que se viera así como, pues, más viva, ¿no? Pero, siguiendo así como lo discreto de la corona, me gustaría dorada. Y ambos son colores que le gustan a mi mamá, el rojo y el dorado. No sé, no sé. Sí. Y, pues, bueno, amigos, ya tengo un ratito que llegué aquí a la casa. No me acuerdo si les había mostrado cómo iba quedando la corona. Pero, bueno, así es como va al momento. Y las esferas siempre las hice mejor en rojo. Este, se me cayó. Y, bueno, van a quedar algo más o menos así. Este, ay, perdón por las vueltas que les doy. Voy a poner una aquí y otra va a quedar más arriba. Ya la tengo también, este, secándose. Y ya comencé a acomodar. Ya ven que les había dicho que ya íbamos a empezar a adornar. Pues, ya quedó el arbolito. Puse estos que me había regalado mi mamá ya hace algunos bonitos. Este, puse mis imanes navideños ya. Y también saqué mi nacimiento. Este, este se los mostré el año pasado en, en un video de compra. Y prende a lo mejor, no se alcanza a ver, pero ya en la noche pues sí, sí se ve, ¿verdad? Este, pues es así como va quedando. Ahorita voy a ponerme, voy a cambiar las cortinas. Y, y no sé qué más. Pero bueno, así es como vamos, ¿eh? Al ratito y a la noche les muestro cómo se ve allá afuera. Ya ven que Luis ya puso la, las lucecitas de afuera. Y pues mi corona, que ya la vieron, espero. Este, también ya la voy a colgar. Y, ya. Eso sería todo mi adorno navideño. Y así es como quedó la corona que le hice a mi mamá. Está sencilla, fue algo express, pero me gustó. No sé si ponerle más de estos limpiapipas aquí o ya sí, que sea algo como más sencillo. No sé. Y pues espero ir pronto para poderse la dar. Bueno, ya puse las cortinas, los adornos, este, a, un nacimiento ese que les enseñé en un video de compras el año pasado. Y, pues el reloj, también que les enseñé la vez pasada, el año pasado. Eso, aún faltan detalles, ¿no? Como por ejemplo, quiero poner ahí un poquito de escarcha o tal vez quito eso, no sé. Y, bueno, por afuera, este, se ve así. Se ve así, casi no se alcanza a ver la corona. Pero, bueno, pues es así como va quedando. Y ahí anda en Kikibuba. Todo muy sencillito, pero así va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!